67 Camaro, Super Treasure del año 2017. Vamos a abrirlo. Vean nada más ese acabado de pintura. Es como un acabado rojo cereza, con detalles de flamas en los costados y en la parte frontal del cofre. Vean el detalle de rines. Como dato curioso, tiene el mismo diseño de tampos que el casting que salió en 1983. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything, not to turn around. Throw it away, see if you let go of me. When you're not holding me, I can see it now. Hey, when I look.